Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos aquí estrenando esta nueva sección del canal, que bueno, que tampoco tienes que tener mucha historia, ¿no? Se llama Cromo Retro, ¿no? Cromo Retro, cromos antiguos. He decidido sacar a la luz todo el material que tengo antiguo de cromos, ¿vale? Porque siempre estamos en la actualidad, que si Liga sale, Liga Este, abrimos Liga Este, Mega Cranks, tal. Ahora estamos en un impasse hasta que llegue Adrenalin. Adrenalin, ya sabéis, Castanero no sale de la Liga Española, de la Liga Santander, y tenemos ahí un tiempo que está un poco todo muerto, ¿no? Y hay que seguir, el canal tiene que seguir, tiene que seguir, y me he decidido a sacar cositas que tengo ahí en el armario, ¿no? Y que seguro que a muchos os va a gustar, ¿no? En este caso tenemos, como veis por aquí, una cajita completa de Adrenalin de la Eurocopa 2016 de Francia. Tiene muy buena pinta, a mí me tiene muy buena pinta esta caja, son 24 sobres, que lo pone por aquí, y me tiene pinta de que algo gordo puede salir de aquí, ¿eh? Algo gordo puede salir de aquí, hay cartas muy especiales, cartas de edición limitada, una colección muy bien hecha, como viene siendo habitual en las internacionales de Panini. Las Adrenalin internacionales de Eurocopas Mundiales, FIFA 3D5, son de una calidad bestial, y las caseras, las de la Calciatori, Liga Francesa, Liga Nos, Liga Santander, la cosa flojea un poquito, flojea un poquito. Entonces me he decidido, bueno, tenía esta caja por ahí sin abrir, y dije, vamos a abrirla. No la vamos a abrir entera ahora, porque si no son 24 sobres, podemos estar aquí hasta mañana abriendo sobres, porque yo me lío, sabéis que me lío hablar, empiezo a comentar y tal y cual, y no hay manera. Vamos a abrir unos cuantos, hasta lo que dé el vídeo, y haremos otro vídeo terminando la caja, ¿vale? Terminando la caja. Es una continuación un poco de la idea que tengo de la bolsa de los 100 sobres de cromos. Sabéis que la bolsa de los 100 sobres de cromos son una serie de vídeos que nos está petando, os están cantando, no lo hace nadie en YouTube, hasta que tenga alguien hacerlo, claro. Porque claro, que hay que ver quién va a tener tanta cantidad de cromos sin abrir como los que tengo yo ahí. Bueno, os mola porque no sabéis lo que va a salir, y porque hay cosas muy antiguas, y hay cosas muy raras, y es lo que os mola. Entonces, esto es un poco de la continuación, en este caso, pues abriendo esta colección de la Euro, pero os prometo que tengo cosas muy gordas, y muy antiguas, y muy antiguas, o sea, ya hace 20 años o más, ya hace 20 años o más, así que imaginaros, imaginaros. Bueno, que no me enrollo, que no me enrollo. Vamos allá, vamos a abrir esto. No quiero accidentarme, no quiero cortarme un dedo, no quiero... Bueno, la baja laboral no está ni a mal. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que tengo pocas uñas, tengo pocas uñas y... Ahí, hombre, ahí. Viene a presión, claro, lleva tanto tiempo ahí sin abrir la caja, la pobre. Ahí está, ahí está. Ya tenemos el plástico abierto. Tenemos el plástico abierto, el precinto está por aquí. Y esto... Esto será así. Y esto va a haber que cortarlo, o arrancarlo. Ahí está. El precinto oficial de la Euro, ¿no? Le dan tu enticidad, por supuesto, ¿no? Que estos cornos los hacen Aliexpress. Viene de Alshagate. Ahí está, hombre. Ahí está, hombre. Ahí está, ahí está. Bueno, pues por aquí no quiero romperla, pobre. Es que soy un manazas. Ya lo estoy liando. Ahí, ahí, coño. Bien, vale. Ahí está, ahí está. Venga, vamos al lío. Vamos al lío, porque es que si no, nos enrollamos muchísimo. Como veis aquí, la cantidad de... Si veis en el sobre, si os veis en la barita, hay una cantidad de cromos ediciones especiales que son una... Es una barbaridad. El más difícil es el balón, el trofeo y el logo de la Eurocopa. El logo de la Eurocopa, sobre todo, es el más jodido a conseguir, porque sale uno en cada 170 paquetes. Madre mía. Ya podemos ponerle medias a la Virgen para que no salga. Bueno, empezamos. Empezamos con... Ovidiu Hovang, de Romania. Grand Vist, de Suecia. Gol stopper, Akin Feyev, de la selección rusa. Y en caso especial tenemos este 11, el 11, de la República Checa, como veis ahí, con todos los brillos. Leighton Baines, con la selección inglesa. Y Jan Bertongen, con Bélgica. Bueno, vale. Seguimos, seguimos. Prometo no enrollarme. No, no, no voy a enrollar. Prometo no enrollarme, venga. Burak Yilmaz, con Turquía. Gol Machine. Hubo Khan, Hubo Khan, con la República Eslovaca. Carta especial, Making History. Irlanda de Norte, clasificándose para su primera Eurocopa. Granit Xhaka, Key Player, con Suiza. Mandzukic, con la selección croata. Y Adam, la lana, o la llana, o como le queráis. Porque cada uno le llama de una manera diferente. Ahí está. Carta Dinamo, el jugador inglés. Seguimos. Tercer sobrecito de esta cajita. De Adrenaline de la Eurocopa 2016. Una colección que ya salió, bueno, casi ya hace dos años, ya. Casi, casi. Bueno. Tenemos por aquí a Denisov, con Rusia. Lenjani, con Albania. Carta especial. Oliver Norwood, que es One to Watch, con Irlanda del Norte. Crichowiak, con Polonia. Crecci, con la República Checa. Y Crisbert, con Irlanda del Norte. Bueno. Por ahora, nada reseñable. Continuamos. Repetimos. Ovidiu Hovang. Repetimos. Andrés Granbis. Madre mía. Siktorsson, Game Changer. Carta especial, con Islandia. Ya sabéis que está clasificada para el Mundial. Y el once, el eleven, de Croacia. Selección tremendísima, la selección croata. Patrice Ebrat, con Francia. Y Jonas Héctor, con Alemania. Bueno, vaya lío que ha tenido Patrice Ebrat, con los futuros del Olimpídeo Marsella. Pero bueno, Ebrat está mal de la chota. Pero también los ultras del Marsella también se las trae. De toda la vida siempre han sido muy calentitos. Continuamos. Ricardo Rodríguez, con Suiza. Camille Glick. Robert Lewandowski, Game Changer. Y carta especial, tenemos aquí la selección italiana. Antonio Candreva y Graziano Pelé. Que hicieron de las suyas ahí. Contra España, madre mía. Atila Fiola, con Hungría. Y Bacarisaña, con Francia. Continuamos. He perdido la cuenta. Ya es que me desvío del tema. Me he perdido la cuenta. Ya no sé ni lo que llevo abierto. Vamos allá. Venga. Tenemos por aquí... Denisov, otra vez repetido. Madre mía. Son casi dos cromos. Ya me salen repetidos aquí en dos obres. Lenjani, otro repetido. Venga, fiesta. Carta especial, Friends and Foes. Paul Pogba, Sebastian Leinstein, de Suiza. Pero claro, han compartido el vestuario en la Juve, estos dos jugadores. Por eso se llama Friends and Foes. Top Joer, Robert Lewandowski, otra carta especial con Polonia. Marquisio, teammate. Y David Lafata, con la República Checa. Vamos a seguir. Venga. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Ricardo Rodríguez, otra vez. Pero por favor. ¿Qué pasa aquí? Camil Glic, otra vez. Pero si salen todos iguales. Eden Hazard, carta inventivenes. Carta especial del talentoso jugador belga. Ahí lo tenéis. Eden Hazard. Carta muy, muy chula. Muy, muy chula. Keyplayer, Rakitic, con Croacia. Johnny Evans y Tomás Kadar. Y bueno, creo que vamos a ir abriendo los últimos sobres ya. Vamos a abrir los más. Este por aquí. Vamos allá. Tan difícil es abrir, eh. Docal, de la República Checa. Tenemos a Acoli, de Albania. Carta especial. El islano del norte, making history. Dori. Creo que me ha salido antes, ¿no? Sí. Darida, Keyplayer, con la República Checa. Brozovic, con Croacia. Y James Midler, con Inglaterra. Y vamos a por otro más. Joe Leslie, con Gales. Skukala. Polonia, carta especial. Robbie Brady, que es carta one to watch. One to watch, Robbie Brady, con la República de Irlanda. Este grupo. De Hungría, Irlanda del Norte y Austria. En esta carta también especial. Jack Wiltshire. Mario Gotze. Venga, va. Vamos por el último. Aún queda aquí unos cuantos. Venga, vamos por el último. A ver si así nos sale algo ahí... Impersonante. Vamos allá. Sener of Baira. En Turquía. Marc Janko, de Austria. Wayne Rooney, Game Changer. Carta especial. El once de... Ucrania. Ucrania. Con el amarillo. Es un punto de decir Suecia. Casi metido ahí. Belarabi, con Alemania. Y Bjarnason, con Islandia. Venga, vamos por el último. Ahora sí, ahora sí. Venga, venga, venga. Ya está, ya. Ahora sí, el último sobre. Y luego seguimos en el próximo vídeo con más de la Eurocopa. Robert Mack. Borek Docal. Repetido. Carta especial. Uuuh. Time Machine. Uuuh. 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 Un an cada 35 paquetes. Bueno, bueno, es algo rara. Algo rara es. Pero fijaros, porque está aquí. Un bufón de Eurocopa del 2008. 2008, quiero recordar, no, 2004, 2004, 2004 está aquí, 2008 está aquí, 2012 está aquí, y aquí 2016, evidentemente, su cuarta Eurocopa, y lo han hecho perfecto, aquí, con sus miniaturas hechas aquí, de Noda Adrenalin, que estos son los stickers, claro, claro, pero es que está brutal, es una carta en el último sobre de Buffon, que la verdad es que ha merecido la pena, está muy bonita, muy, muy, muy bonita esta carta de Buffon, Granit Xhaka, de nuevo, Kari Arnason, de Islandia, y Felaini, con Bélgica, bueno, yo creo que ha estado bien, sobre todo, con esa carta del final de ahora de Buffon, ahí en el descuento, que nos ha salvado un poco el vídeo, porque bueno, cartas muy especiales no han salido tampoco, nada chicos, apertura de Adrenalin de Eurocopa, nos queda aquí mucho que sacar, y si os gusta esta idea de Cromo Retro, ponedme en los comentarios, por favor, si queréis ver más esto, porque tengo cosas muy, muy, muy interesantes, incluso mejor que esto, incluso mejor que esto, ya aviso, así que si tenéis curiosidad y verlo, ya sabéis, ponedme en los comentarios y me pondré a ello, antes de que llegue, pues Adrenalin, que cuando llegue Adrenalin, pues va a ser la locura, y vamos a estar a todos abriendo Adrenalin, de la Liga Santander, no va a haber otra cosa, bueno, os lo he dicho, dejad vuestro like, comentadlo a ver qué os ha parecido, si queréis ver más vídeos de este estilo, y nos vemos en el siguiente vídeo, si os suscribís, claro, tenéis que suscribiros, que es gratis, venga, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!